Acá realmente no tenemos cambios, tenemos el mismo motor 1.6 litros que entrega 115 caballos de fuerza Hey, hey amigos de Pitstop, ¿cómo están? Mi nombre es Federico y acá tenemos otra vez en el canal una Peugeot 2008 de la generación que ya conocemos hace bastante tiempo pero acá tenemos una nueva versión que se llama Style ¿A qué hace referencia? Hace referencia a un tratamiento estético que oscurece prácticamente toda la carrocería del carro se ve mucho más deportiva, un poco más elegante y vamos a conocerla Bueno y acá para hablar de su parte estética lo primero es hablar de que tenemos todo oscurecido acá si nos damos cuenta la parrilla está acabada en un negro brillante igual que el león del logo acá todavía tenemos el logo anterior de Peugeot, tenemos acá esta parte con las exploradoras en plástico negro la parte de la parrilla baja también es en plástico negro tenemos luces que son en tecnología LED y en tecnología tradicional con las luces de acá una tira en la parte alta estos rines de 16 pulgadas son exclusivos de esta versión Style porque son acabados en negro brillante al igual que sus espejos que el techo junto con sus barras de techo obviamente y acá en la parte trasera tenemos esta parte en color negro que yo sé que acá con la carrocería en color gris no se nota mucho la diferencia pero si ustedes eligen no sé un color rojo, un color blanco acá va a tener esta parte en color negro y si se va a notar mucho más la diferencia los stops si son totalmente LED, acá tenemos las tres líneas de la garra de león en la descripción Peugeot y acá a la derecha tenemos la descripción 2008 junto a la bandera de Francia el tercer stop también está en tecnología totalmente LED allá arriba tenemos la antena para la señal de radio y acá en el bumper tenemos sensores de proximidad traseros y también las antiniebles bueno acá en el espacio de carga lo primero es que tenemos el portón 100% manual ya acá tenemos 422 litros de espacio que para el tamaño del carro están bastante bien a la izquierda tenemos una luz en tecnología halógena pero nos quedan haciendo falta los ganchos para poder anclar cosas o incluso una red en el piso tenemos la llanta ahorra espacios junto a la herramienta y eso es prácticamente el espacio que tenemos acá para abatir al asiento únicamente lo podemos hacer completamente acá no lo tenemos dividido y pues eso es un pequeño contra bueno acá por dentro lo primero es que tenemos una llave tradicional de navaja la introducimos acá, la giramos de manera muy tradicional y tenemos acá el tablero elevado que nos tiene acostumbrados Peugeot junto a un volante bastante pequeño que para poder ver la instrumentación nos va a tocar bajarlo y ver sobre el volante y no a través de él cosa que la verdad la conexión si es muy de acostumbrarse a la posición de manejo acá tenemos una pantalla de 7 pulgadas que es táctil un tamaño la verdad algo pequeño pero bueno está en una muy buena posición y si queremos tener conexión a Apple CarPlay o Android Auto nos tocará mediante un puerto USB acá en esta parte que yo sé que no se ve muy estético pero es la única forma si queremos tener navegación o si ya queremos tener música por Bluetooth también lo vamos a poder hacer en esta parte baja tenemos el control del aire acondicionado es un aire acondicionado automático doble zona que enfría bastante bien tiene muy buena potencia me ha gustado bastante y más abajo tenemos otro puerto USB tipo C una salida de 12 voltios y dos portavasos que como buen carro francés si ponemos acá nuestra botella va a estar bailando el portavasos la verdad es muy poco profundo y si tenemos bebidas que se pueden ir derramando seguramente en conducción lo van a hacer control de transmisión con 6 cambios hacia adelante con modo eco, modo sport me gusta mucho tenemos un modo manual pero acá está al contrario de lo que debería ser una caja secuencial y tras el volante no tenemos levas entonces pues bueno será un poco más de acostumbrarse a este sistema acá atrás tenemos un freno de mano que es tradicional de los de palanca el control para el techo panorámico y atrás tenemos una pequeña guantera que es de un tamaño medio para poder dejar algún tipo de objetos vamos ahora a verla ahí atrás antes de que nos llueva bueno acá atrás tenemos un espacio aceptable para dos adultos porque acá ya está mi posición de manejo tengo dos manos de espacio para cabeza tengo cinco dedos está bien pero el de acá sí va a sufrir un poco más porque el túnel de transmisión y esta consola sobresalen bastante y si yo me siento acá no voy a quedar del todo cómodo lo mejor será tener dos adultos acá porque el carro sí es algo angosto no obstante tenemos anclajes Isofix tres reposacabezas y tres cinturones de tres puntos en temas de seguridad pasiva acá atrás estamos la verdad muy bien vamos ahora a lo que nos gusta que es manejarlo bueno y para los que son seguidores del canal recordarán que hace no mucho tuvimos una Peugeot 2008 de esta carrocería pero tenía un tratamiento un poco más aventurero acá realmente no tenemos cambios tenemos el mismo motor 1.6 litros que entrega 115 caballos de fuerza 150 Nm de torque la única diferencia realmente vendría a ser la parte estética que tenemos todo oscurecido eso quiere decir que el manejo es el mismo que ya conocíamos donde para una persona o para una familia pequeña va a estar bien porque acá tenemos un motor que es relativamente eficiente con consumos que están rondando los 50 kilómetros por galón en carretera alrededor de 40 en ciudad está muy bien pero me hace falta esa sensación de manejo un poco más de un carro más estable en carretera porque la verdad la carrocería sí balancea bastante y por ejemplo en estas carreteras secundarias de montaña sí le hace falta un poco más de firmeza a la suspensión porque en curva sí se puede sentir esa sensación tipo barco donde uno siente que se va de la curva y no es subviraje ni nada sino es que la suspensión es bastante blanda por el contrario si uno quiere un carro que sea muy cómodo para ciudad que tenga una buena altura al piso para el tema de baches policías acostados rampas este carro puede ser una opción muy interesante donde no es tan interesante es en el tema de que si bien es un carro que tiene buena altura al piso no es un carro que está enfocado para nada en off-road sí se puede sacar a pequeñas trochas pero pues es prácticamente el uso que uno le daría a un sedan o a una mini SUV nada extremo ni nada del otro mundo hablando del tema del motor es un motor atmosférico que estamos a 2600 metros sobre el nivel del mar en Bogotá y la falta bueno esa pérdida de potencia sí se nota donde uno llegará a pensar en muchos casos que le falta potencia pero no la verdad es que el carro sufre por este tema y si uno acelera a fondo realmente la sensación no va a ser la más deportiva si uno quiere un carro deportivo realmente no se iría por un Peugeot 2008 ni por una mini SUV sino iría prácticamente a otra categoría en temas de equipamiento acá tenemos cosas bien interesantes como lo es este techo panorámico que es enorme este junto con el de la Opel Crossland es de los más grandes que está en el segmento pero no sorprende por mayor equipamiento tenemos control crucero tenemos control de tracción control de estabilidad dos modos de manejo bueno tres prácticamente el normal el eco y el de sport pero no tenemos más asistencias ni puntos ciego en los espejos ni frenado todo en caso de emergencia pero realmente por el precio no es algo que uno pueda llegar a exigir lo que sí me viene a hacer falta es el tema de luces automáticas y el sensor de lluvia para los limpiaparabrizadas automáticos de resto tiene un equipamiento justo que también tenemos conexión con Apple CarPlay pero todavía es por medio de cable y todavía es mediante USB tipo A ya en el 2023 que este carro recibió esta pequeña actualización ya debe haber venido con USB tipo C o por qué no meterle Apple CarPlay inalámbrico que sería la verdad un plus bastante interesante bueno y la pregunta que ustedes se hacen es la misma pregunta que yo también me hago y por qué todavía se vende esta carrocería para el mercado colombiano si también se vende la nueva Peugeot 2008 que ya viene turbo viene con otra carrocería y la respuesta es muy sencilla y es porque esta carrocería todavía se sigue vendiendo bien representa un porcentaje significativo en ventas para la marca entonces por qué no esta podría ser una de las razones por las que la actualizan cada seis meses cada un año aproximadamente y siempre tenemos algo diferente que hablar sobre todo en la parte estética mecánicamente si sigue siendo prácticamente la misma desde hace ya varios años pero la otra pregunta quedarse con esta 1600 atmosférica o irse por la 1200 turbo eso dependerá de dos cosas la primera si uno quiere un carro más económico y un carro que sea para ir de punto A a punto B sin mayor diversión esta puede ser una opción bien interesante y sobre todo el precio porque ahorita todos los carros están súper costosos pero estos se mantienen en un precio bastante competitivo si ya uno quiere una camioneta un poco más grande porque la 1.2 si es un poquito más grande quiere ese picante de la sensación del turbo y si bien se ofrece una opción de caja de 6 o caja de 8 para la GT ya la respuesta es muy clara y es irse por la carrocería nueva además de que va a tener un tablero en 3D va a tener una pantalla cada diferente simplemente es más un tema de gustos a día de hoy esta 2008 Style está en un precio de 96 billones de pesos ya ustedes dirán si es barata si es cara si está bien y las versiones 1.2 arrancan en 116 hasta 143 la GT Plus perdón entonces ya ustedes decidirán si vale la pena hacer el salto por 20 billones si prefieren esta para no tener un carro tan costoso un carro más se le podría decir que una compra más realista y consciente si uno busca un medio de transporte personal y bueno hasta acá el video de esta semana con la Peugeot 2008 recuerden que acá en la descripción van a poder encontrar el link a la reseña a todas nuestras redes sociales mi nombre es Federico y nos vemos en una próxima con un video nuevo bye bye y y ¡Gracias!